En este caso, vamos a maximizar o minimizar en dos modalidades. Una de las modalidades es cuando no existan restricciones, o sea, sin restricción. Cuando me refiero a restricción, me refiero a que no te dan una función de dato que dicen que, digamos, x cuadrado más y cuadrado es igual a 5, no te dan ese dato. O que x más 3y es igual a 100, no te dan ese dato. O sea, simplemente te dicen, te dan la función y te piden maximizarlo, nada más. Así a secas, o minimizarlo, ¿no? Muy bien, pero eso de maximizar o minimizar es en el sentido local. ¿Qué me refiero a local? En una vecindad o llevándolo a términos generales en una bola, ¿ok? Es como que ves una captura de pantalla, no ves toda la imagen, ¿ya? Muy bien, entonces, vamos a encontrar los máximos o mínimos relativos de esta función. Con dominio, todo el Rn. Para esto procedemos de esta forma. Primero, hallamos los puntos críticos. ¿Quiénes son los puntos críticos? Es lo mismo que los puntos críticos que en la parte de función de R en R, ¿no? Es que las derivadas parciales, todos son ceros. Y lo resuelven en ese pequeño sistema. Y ahí calculan los puntos críticos. Ahora, esos puntos críticos, ¿cómo me garantiza si es el máximo o mínimo? Dice, para cada punto hallado en el índice anterior, aplicamos el criterio de la segunda derivada. Ahorita vamos a ver ese criterio de la segunda derivada. Entonces, hay un término que se llama punto silla. Ese punto silla es cuando es un punto crítico. Porque nosotros pensamos que los puntos críticos, ahí es donde va a ser el máximo y mínimo. Pero va a haber casos de que si su derivada sea cero, pero no vamos a encontrar que ni es máximo y mínimo. Eso mismo sucede, jóvenes, cuando nosotros hemos visto funciones de R en R. Por ejemplo, el X al cubo. Si tú derivas, te da 3X al cuadrado. Y si lo evalúo en cero, te da cero. Profe, acá sí es cero. En X cero será el mínimo o máximo. Ninguno de los dos, porque la función cúbica es de esta forma. Y este punto es el 0,0. Este punto no es un... O sea, se te da un punto crítico, pero no genera un máximo y mínimo. ¿Ok? Esa es la diferencia. Entonces, acá algo similar sucede. Que ese punto va a ser un punto crítico, pero alrededor de él, de una bola, voy a encontrar un valor mayor y menor que él. Es decir que ese punto no va a ser ni máximo ni mínimo local. Eso se le conoce como un punto silla. Pero previamente tiene que ser un punto crítico. Al punto silla, al punto de inflexión. Pero eso no es correcto, mi estimado. Quizás se utilicen otra terminología y te pueden hacer confundir. Ten mucho cuidado. Acá dice que el punto 0,0 es un punto silla. A ver, vamos a verificar que efectivamente es un punto silla o no. Ok, vamos a ver esa parte. Uy, ¿qué pasó acá? Parece que están... Se está... Le ha entrado virus esto, creo. Copiamos y pegamos. Ya. ¿Por qué él es un punto silla? Lo primero, hay que ver que la gradiente, ¿no? Es la gradiente. A ver. La gradiente es 0,0 o sus derivadas parciales. La derivada parcial de f con respecto a x. Tengo que observar. Esto es 2x. Y la derivada parcial de f con respecto a y. También esto es menos 2y. Pero si lo reemplazamos en el punto dado. Ahí he comentado en el... Aquí que es el 0,0. Esto sale 0. Y él también sale 0. O sea, es un punto crítico. Por lo tanto, el 0,0 es un punto crítico. Ahora, ¿será punto silla? Sí. Porque si tú evaluas en f. Digamos, en x 0,1. Esto sale menos 1. Y si lo evalúo en 1,0. Esto sale 1. Eso me quiere decir que. Este punto. Esa función evaluada en 0,0. Está en estos rangos. En f en 0,1. Y acá f en 1,0. O sea, si tú tienes acá la función. Más o menos, ¿qué es lo que está pasando? Tiene la función. Y si tú lo evaluas en 0, sale 0,0, ¿no? Eso es lo que tenemos. Sale 0,0. O sea, sería como esta terna, ¿no? 0,0. Pero alrededor de él, el 0,1 sale menos 1. Está por acá abajo, posiblemente. Por acá está. Este es el punto P. O el que va a ser 0,1 menos 1. Que está por aquí. Y el otro que es el punto 1,0,1. Que está por acá arriba. Entonces, si tú trazas una bolita alrededor de él. Pero una bola que sea de radio mayor que 1. Digamos, dos comitantes por ahí. Observa que no encuentras que este 0,0 va a ser el máximo o el mínimo, ¿no? Entonces, este es el punto Silla. Eso se llama punto Silla. Ok, muchachos. Ya. ¿Qué más tenemos por acá? ¿Qué otra definición? Bueno, acá justamente es la idea de máximos y mínimos, ¿no? Que ustedes también lo tienen en los conceptos de función de R en R. Por ejemplo, en este punto va a ser un mínimo relativo. Si yo hago una pequeña captura de pantalla acá. Un pequeño corte de la gráfica y acorde el mínimo. Si hago también acá un pequeño corte. Acá sería un máximo relativo. Y acá otro corte, otro máximo relativo. Cuando digo que es relativo. Es porque la estoy relacionando solamente en un, en una, en una pequeña bolita, ¿no? Es como que acá atrás es una bolita. Y en ese punto te da el máximo. Acá también una bolita, ¿no? Y de igual forma acá. Ok. ¿Siempre la función sea 0 es punto Silla? No, siempre que la, no necesariamente tiene que darte acá 0, ¿no? O sea, esto, esto es algo anecdótico. Que esto salga 0 es algo anecdótico, ¿no? No necesariamente esto es 0. La idea es encontrar dos puntos cercanos a él que, que estén entre estos dos valores. Eso sí debes encontrarlo. Pero acá que salga 0 es algo anecdótico, ¿no? No es que siempre vaya a ocurrir eso. Ok. Mucho cuidado. Por ejemplo, aquí vemos el punto Silla. Por eso se llama punto Silla, porque es una silla de montar, ¿no? Este puntito sería el 0, 0. Tras una bolita, hay términos que están arriba y términos que están abajo. Entonces, observo que ese punto no es ni máximo ni mínimo. Pero ahí sus derivadas parciales son 0, ¿no? Son 0. Ya. Ahora, acá vamos a entrar al criterio de la segunda derivada. Se va a definir la famosa matriz gesiana. Previamente, tienes que calcular las derivadas parciales de segundo orden y decir que son continuas. Es decir, en otras palabras, que esta función tiene que ser de clase C sub 2. Porque si es de clase C sub 2, dos derivadas de parciales de segundo orden deben ser continuas. Entonces, la matriz gesiana. Hasta ahí nomás ya. No, ya. Esto nomás y el otro es similar. No se preocupen. La matriz gesiana está dada de esta forma. Ok. Acá es la derivada de la función derivada dos veces con respecto a X. Acá es con respecto a XY, con respecto a Y de X. Y acá es la derivada parcial de F dos veces derivada con respecto a Y. Ahora, te pregunto. Mira. Fija, fija. Estén atentos. ¿Por qué estos dos términos que están acá en la diagonal secundaria son iguales? ¿Cómo garantizo que ellos dos son iguales? Lo hicimos en clase. ¿Por qué son iguales? ¿O siempre serán iguales? ¿Qué tienen que cumplirse para que sean iguales estos dos términos de acá? El orden de una terapia. ¿Por qué son iguales? ¿Por qué son iguales estos dos derivadas parciales mixtas, que se llaman mixtas, que digo primero Y, después con respecto a X, o X con respecto a Y. Van a ser iguales, van a ser iguales siempre y cuando estas dos funciones sean continuas. Tienen que ser continuas. Profesor, no lo he hecho en clase. Están ahí. Todavía te dije. Mira, la última sesión que tuvimos te dije, mira, te voy a dejar con la mía de los labios, que no sé qué, que estamos hablando así. No sé si se acuerda. Eso está. Acá debe estar, semana siete. Acá está. Ahí está, mira, mira, justo derivadas mixtas, ¿no? Estas derivadas tienen que ser funciones continuas para que te den igualdad. Ahí está. Justo después de ello, di un ejemplo donde sus derivadas no eran iguales. Le van a dar un punto, no eran iguales. ¿Y por qué no eran iguales? Porque una de ellas no va a ser continua. Ese es el detalle. Por favor, recuerden ello. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice acá el criterio de la segunda derivada? Calculas el gestiano, la matriz gestiana, y calcula la determinante de eso. Disculpa, la matriz gestiana es la matriz. La determinante de ella se llama el gestiano, que es el producto de ellos menos este presión al cuadrado. Ahí está. Y acá viene el criterio. Esto lo tienen que aprender sí o sí. ¿Ok? ¿Qué nos dice acá? Si una función, su primera y su segunda derivadas son continuas en un disco, disco o bola, no hay problema. Se entró en este punto. Y este punto es un punto crítico. Lo evalúo. Cumple el primer caso, es un mínimo relativo. Cumple el segundo caso, es un máximo relativo. Si te sale que el gestiano es menor que cero, es un punto silla. En cualquier otro caso, decimos que el criterio no se concluye. O sea, digamos que esto sale igual a cero. No hay casos. Entonces, no concluimos. No podemos garantizar nada. ¿Ok? Y eso es todo, muchachos. Eso es todo de esta primera parte. Acá hay dos ejemplitos y acá hay más ejemplos. Ya. Ahora, voy a hacer un par de ejemplos, ¿ya? Yo creo que voy a tomar una pregunta, dos preguntas de este tipo. Con restricciones y sin restricciones. Porque si no lo hago, ustedes van a volar el siguiente ciclo. Porque el siguiente ciclo de Mateo 3 justamente enganchan con esto. Con el Lagrange, con Karen Contaker y todo eso. Entonces, vamos a copiar, ¿ya? Vamos a hacer un problemita acá y después dejamos también de 3x3, ¿ya? Ahorita vamos a hacer. Ya, vamos con el primer problemita. ¿Ok? Te vas a dar cuenta que no es nada difícil, ¿eh? No es nada difícil. Ya, vamos a calcular primero los puntos críticos. Los puntos críticos se calculan derivando igual a cero. Deriva esta función con respecto a x, ¿qué te va a dar? El con respecto a x te queda y. El con respecto a x, menos 2x. El con respecto a x se va, te queda menos 2 y nada más. Y recuerden que hay que igualarlo a cero. La derivada parcial con respecto a y, a ver, de forma rápida. ¿Cuánto es acá derivada con respecto a y? Esto es x, esto se va, esto con respecto a y es menos 2y. Con respecto a y es menos 2. Y esto es igual a cero. Muy bien, muchachos. Muy bien, jóvenes. De acá tengo que y menos 2x es igual a 2. Y de acá tengo que x menos 2y es igual a 2. Vamos a esperar que nos espectoren y regresamos, ¿ya? Un momentito. Un momento. No. No. Gracias.